Hola, mi nombre es Roberto. Hola, mi nombre es Zucco. Y somos una pareja gigante. Bueno, pues ahora venimos. Vamos a ver el nuevo video de Lady Gaga. Por eso se preguntarán por qué tenemos estas pelucas. Vamos a... Ya ven que le llega a la muerro. Pero es que yo parezco como... Ay, yo voy a casi. No, yo parezco como... Uno de los... Un rockero. Según yo me hice esto así como tipo de fame. Pero parezco un rockero. Pero bueno, ya. Esperamos mucho tiempo para música de Lady Gaga. Así es que vamos a darle a esto. Ok. Play. Cuéntame el mensajito. Nos habían mentido porque habían dicho que iba a durar 25 minutos. Ay, qué larguísimo. Y yo me he quedado, pero no creo. Mira, ahí viene muy Twitch. ¡Oh, my God! Me gusta mucho. Mira, qué terrible. Así se ve como mi pelo, mira. Mira. Oh, my God. Comenten aquí abajo si ya lo vieron. Wow, Lady Gaga siempre tiene como un estilo así como muy... Muy ella. Sí. Ya necesitábamos que regresara, que viniera a salvar el pop. Sí. No, o sea, está padre todo lo que están haciendo todas, pero... Lady Gaga es Lady Gaga. ¡Mírala! Oh, ya me vi en Halloween, ya me vi en Halloween. Está bien padre. A ver, es que eso que trae a la cabeza es como un huevo. ¿Qué onda? Parece a Alien de los... De los aliens. Es que pues se traezcan como aliens, ¿no? Sabe, está como en otro planeta, creo. ¡Ay, está buena! ¡Me gusta! Tiene buen ritmo, ya. Sí, tiene buen ritmo, o sea... Ya me voy escuchándola todo el día al día de mañana, a ratito, ahorita yo, durmiéndome. ¡Ay! ¡Ay, no te estoy acostumbrada a traer el cabello largo! Me gusta más el look este, con el cabello acá de estilo Ariana Grande, que el otro. Pero están chidos los dos. ¿Que puede encontrar el casco o qué? ¡Ajá! Esta se ve como más... ¡Eso! ¿Qué está haciendo como señal? ¿Como un juego de señas o... ¿Cómo se... No, lenguaje de señas, ¿qué será? Sí. ¡Uy! ¿Era? Como... Como embrazando la ambusión o no sé. ¡Laa! ¡Está padre! ¡Está buena la canción! ¡Me parezco rockero, güey! No, güey, pues tú en chumba, así como la Lady Gaga. ¡Ay, ya, ya! ¡Cálmate tú! ¡Ay, ya! Es que... No, eso también se ve muy, muy... ¡Eso! Ya necesitábamos un video con fuerza, como este. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se calme! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, todavía me sale coreografía así. ¡Ja, ja, ja! Ya que vaya ahorrando Hugo para la primera fila en el concierto. ¡Noel! Que me lo regale. Es que dámelo, pero... Es que dámelo, por favor. Es que... ¡Uuuh! En realidad la canción no dice mucho, pero el sonido está muy bueno. Muy, muy... ¡Y ya se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! Kindness punk. No, sí estuvo bueno. Estuvo buenísimo. ¿Cromati? ¿Quieres decir? ¿Ah, sí, sí, el disco? ¿Cromati? ¿Quieres decir Cromati? Creo que sí. ¡Eh! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? No sé, cromático. ¡Ja, ja, ja! Ya veremos. Yo ya estoy acá muy... ¡Tapón! ¿Qué les pareció? La verdad me encantó. Yo esperaba a Lady Gaga desde siempre. Porque con Joan fue así de... ¡Vemos! Pero ahorita... Como que están regresando un poquito más a lo que es la... Ya, a lo suyo. A lo suyo, a lo suyo, a lo suyo. O sea, que regrese a esto. A esto. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este video. Y nuestras pelucas. Este, déjenos en los comentarios que vieron ustedes el video. ¡Sume a todo el norte! ¡Ay tú! ¿Qué fue lo que les gustó del video? Déjanos en los comentarios aquí abajo. Y no se les olvide, denle like a este video, por favor. Síguenos en nuestras redes sociales que las vamos a poner aquí. Y recuerden suscribirse a nuestro canal. Y también pónganos en los comentarios si supieron o vieron algún mensaje culto que ponen los artistas en los videos. A ver. Porque a veces uno está más emocionado en el de... ¡Uy! ¡Qué me gusta! Y así. Y no vemos eso. Pónganlo aquí en los comentarios. Bueno pues, pues... Nos estemos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!